Sí, he hecho ya gracias a Dios ya el día de mañana se viaja, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir y ganar el campeonato, eso fue importante porque la organización se contactó con nosotros y quiso que asistiéramos nuevamente, entonces vamos a ir a correr nuevamente en torno a las tres pistas y la idea es dejar nuevamente en alto el patinaje de Envigado, de Antioquia y de Colombia. ¿Lo que significa para muchos de esos muchachos tener la oportunidad de un roso internacional? Claro que sí, es bastante importante para ellos, algunos todavía de categoría juveniles que de pronto no pueden integrar una selección Colombia, entonces ese roso internacional es bastante importante para ellos, teniendo en cuenta que más adelante cuando vayan a disputar un campeonato del mundo ya van a llegar sin ningún complejo. ¿Y ya la preselección es lista? Sí, ya lista la preselección Antioquia, estamos felices empezando este nuevo proceso para lo que va a ser el campeonato nacional Interliga 2013, la verdad que el ánimo está totalmente arriba, estamos muy contentos, estamos cuerpo técnico y deportistas muy comprometidos, y a partir de hoy ya vamos a empezar los trabajos de entrenamiento para tratar de que sea un muy buen campeonato nacional Interliga. El reto de superar la última expresión en 2011, ¿no? Claro que sí, la idea es hacer un muy buen campeonato nacional Interligas, haciendo el análisis con el cuerpo técnico, nos hemos dado cuenta de que tenemos corredores importantes en todas las categorías, en prejuveniles, en juveniles mayores, entonces eso nos hace estar muy optimistas y pensar que podemos hacer un gran campeonato.